Amigos y amigas, muy pero muy buenos días. Hoy habrá noticias, habrá videos, habrá pruebas. Así lo ha confirmado José Torres de lo que pasó ayer en su evento. Y muchos se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues esperemos que el Rey de Alto Mando saque sus videos, dé una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hay muchas versiones. Cada quien nos hacemos a la idea, ¿qué pasaría o qué pasó? Sin embargo, con la exactitud, nosotros no sabemos. Ustedes, si nosotros nos sorprendimos con este post el día de ayer, obviamente que subió José Torres. Nos imaginamos que algo pasó en el evento, que no subió tal vez a cantar, que no lo dejaron subir a cantar, que tal vez el audio no funcionó. O sea, nosotros en este momento nos podemos hacer diferentes ideas de qué pudo haber pasado, pero realmente y ciertamente y confirmadamente cierto, no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, invito a todos que estén atentos para cuando salgan esos videos. Esos videos marcarán un antes y un después y obviamente tendrán, bueno, pues muy preocupado al compa José Torres, bueno, para que en el futuro él tome sus propias precauciones. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver desde acá afuerita. Pero vamos a hablar de ese evento. De ese evento, el día de ayer, José Torres hizo todo lo que tenía que hacer. Habló con el ingeniero, le pagó una cierta cantidad de dinero. Después, también por la tarde, él se presentaba en el escenario a probar audio. Todo marchaba que iba a estar bien. Sin embargo, al final de cuentas, el que no haya subido al evento o al escenario, ¿de quién fue la culpa? ¿De los promotores? ¿De la gente que estaba reunida ahí, de los fans? O más bien, ¿de los presentes? ¿De quién pudo haber sido la culpa? Bueno, pues eso seguramente lo descubriremos en un ratito cuando salgan esos videos. Yo creo que a José Torres en las últimas fechas, pues no le ha ido nada mal. Por una cosa o por otra, como que no ha funcionado. Y recuerden que el día de hoy se encuentra al lado, bueno, en el mismo escenario de Tierra Cali. ¿Dónde estará Tierra Cali? Allí en el rancho Las Carolinas, en South Carolina. ¿Qué irá a pasar? Bueno, pues estamos a la expectativa. ¿Qué va a ocurrir? Ojalá que nuestros amigos, nuestros amigos de bailes en Estados Unidos, mi compa Gregorio, pues tome buenos videos para nosotros poder dar un punto de vista. ¿Qué fue lo que pasó y cómo estuvo el evento? Tierra Cali ha picado cresta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el bali, más bien este José Torres, pues afortunadamente para su imagen de él, no le ha contestado firmemente. ¿Pero qué estará pasando? ¿Verdad? Porque hay muchas sorpresas ahorita. Más bien lo que está pasando con José Torres es algo que nunca antes se había vivido con un artista. Hay un complote en su contra. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con José Torres? Bueno, pues esperemos que salgan esos videos para darnos cuenta exactamente qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Y además, mi gente, quiero que sepan y si estén atentos porque estos videos dirán toda la verdad. Porque obviamente no podremos esconder nada cuando haya videos. Esos videos serán las pruebas, para bien o para mal, para José. Pero hay que estar atentos a esos videos. Ya casi se vienen. Me han informado. Me han confirmado que ya casi salen esos videos. O sea que, abusos capirusos, porque aquí habrá tema. Saludos, su compa el travieso. Pórtate bien para que te vaya bien. Pórtate bien para que te vaya bien.